Chequen esta entrevista. Quedó espeluznante. Acuérdate, suegra. Que también fuiste nuera, familia. Oh, sí. Entonces es nuestro capítulo de Estrano que veremos el día de hoy. Y estamos con nuestra querida Verónica Macías. Gracias. Feliz nuevamente con ustedes aquí en Como Dice el Dicho, con un capítulo que nos queda a todas las mujeres y más a las que somos mamás. Oye, la verdad es que toca un tema muy, muy, muy conocido. Muy conocido. Tú cuando tienes un novio, ¿no? Le tienes miedo ya automáticamente a la mamá de tu novio. O sea, porque nos han dicho que la suegra es de cuidado. O cuando eres mamá, yo lo veo del otro lado. Cuando eres mamá y que el hijo empieza de que, ay, me gusta fulanita, le ves todos los efectos. No, no está tan bonita para ti. No, está muy gorda, está muy alta, está muy gesto. Sus papás, me encuentras todos los efectos. Jamás nos va a gustar la mujer, la nuera. Que escoja tu hijo. Jamás. Aunque sea la mujer más bella y perfecta, siempre le vamos a encontrar un defecto, pero ahí les va. Acuérdense que todas hemos sido nueras, todas las que hemos sido casadas. Es terrible batallar con una suegra. Es terrible y les voy a decir, hay que ser inteligentes. Yo cuando mis hijos, si Dios lo permite, se casen, voy a aceptar a sus esposas, a mis nueras, aunque no me gusten. Porque no me tienen que gustar a mí, les tienen que gustar a ellos. Y si yo quiero tener a mis hijos cerca de mí, siempre tengo que aceptar a mis nueras. Y aunque no me gusten, fingir, para eso soy actriz, para eso soy actriz. Les voy a decir, hola, preciosa, qué bueno que viniste. No, pero de verdad, si quieren tener a sus hijos cerca, no rechacen, no critiquen a sus nueras. Finalmente, los hijos toman la decisión y los que son felices son ellos. Y ellas van a ser las madres de los nietos, entonces más vale tenerlas cerca. Entonces, hay que de verdad, si usted, señora, está pasando por un caso que le está haciendo la vida imposible a la nuera, o ya se va a casar su hijo, por favor, antenitas, o también con su hija, esto va también para los papás. Por favor, acepten a la pareja que sus hijos o sus hijas elijan. A nosotras ya nos tocó. Si la regamos fue nuestro problema, o si tomamos una buena decisión es nuestro problema y ya somos adultos. Pero como suegras o como suegros, debemos de apoyar a nuestros hijos y a nuestras hijas siempre. Y en esa decisión de elegir a la esposa o al esposo, debemos de aceptar, de amar y verlo con otros ojos. Y de verdad, no les hagamos la vida imposible. Si no es que quieren que ellos se vayan a vivir a otro estado de la república, a otro país, con tal de que la suegra no esté fregando. Sí, porque si los pones a elegir entre la mamá o la esposa o la novia, en este caso también, ¡Qué duro! Pues obviamente van a, bueno, para empezar están en una posición muy difícil los pobres hijos. Y quieras o no, van a escoger a su familia. Es durísimo. La esposa, sus hijos y demás. Tienes toda la razón. Es muy difícil pensarlo y aceptarlo. Yo tengo hijos, por ejemplo, un hijo de 15, uno de 17. Sé que me aman mucho, pero es muy duro pensar que van a elegir estar con otra mujer más que conmigo. Soy la mamá. Pero el día que se enamoren, se casen y que tengan una familia, la realidad es que van a preferir estar con esta mujer nueva, que no es mamá. Y hay que entenderlo. Quizás hasta ir a terapia. Pero es una mujer diferente. Una mujer, somos muy celosas y más la mujer mexicana. Entonces nos van a dar celos de que es que prefieres estar con ella. Sí, pero es que es diferente. Yo debo de entrenarme, ir a terapia. Tienes todo el tiempo, primero tienes unos añitos. Pero tienes toda la razón. Ellos van a preferir estar con la novia o con la esposa o con la madre de sus hijos que con mamá. Y creo que es una frase que con mamás no deberían de poner en ese momento tan incómodo a sus hijos. O sea, creo que decirles a quién prefieres, o sea, eso no debería de pasar. Pues, o sea, entonces, además de eso, pues también, ¿tú crees que tenga que ver con los celos? Entonces, que pase este problema con la suegra y la señora. Sí, claro. Yo creo que sí son celos. Son celos de mujer. Y aparte, típico, te di toda mi vida. Es que si yo te creí, por ti dejé de ser esto, por ti. Y prefieres irte con esa, que no sabe ni lavar platos. Y además, mira cómo cocina. Bueno, eso nos ha pasado a todas. Yo cuando me casé no sabía cocinar nada. Pero bueno, uno como adulto toma la decisión. Entonces, pero ¿tú crees que el consejo para todas las mamás que están pasando por la situación? ¿Qué van a ver en este capítulo? Porque vaya que esa suegra sí se mete en todo. Hasta va a correr a la empleada doméstica sin la autorización de la nuera. Ahora, sería como incluso empezar a aceptar que los hijos van a tener una prioridad diferente el día que se casen. Es difícil, pero debemos de empezar, si no se han casado sus hijos, de empezar a programarnos. Y si ya están casados, abrir los ojos. ¿Por qué cree, señora, que su hijo y su nuera no van a visitarlos? Y usted extraña a sus nietos, pero no van. Porque seguramente usted ha estado criticándola. Mira, ¿y cómo se viste? ¿Cómo es esta mujer? No, acéptela, acéptela para que ella misma diga, vamos a ver a tu mamá, vamos a llevarle a los hijos a su abuela, vamos con mi suegra. Eso sería maravilloso. Pero que nazca, ¿no? Hasta de ellas. Vamos a ver a tu mamá. Ser más inteligentes, cuesta trabajo, o vamos a terapia, o seré muy buena actriz, o no sé qué va a pasar. Pero de verdad, es muy bueno el capítulo. No se lo pierdan, está buenísimo. Y también hay suegras muy lindas, o sea, también veamos esa otra parte. No todas son malas, no todas. La difícil. No, pero yo sí he conocido buenas suegras, o sea, que hay de todo, hay de todo, pero sí cuidado con las suegras que se meten de más. Y también como nueras o como novias todavía hay que empezar a poner límites. Creo que eso podría ser muy sano. A mí, bueno, yo no estoy casada, estoy divorciada, pero a mí, sinceramente, con todo respeto, no me tocó una buena suegra. Me criticaba cómo cocinaba, me daba la espalda, no me hablaba, me hacía caras. Entonces, yo no quería ir a su casa, yo no quería ir. Entonces, pues, el que era mi marido, pues quería ir a ver a su mamá, pero yo no quería y él prefería estar conmigo. De verdad, es una crisis horrible. Entonces, hay que saberlo manejar como suegras. Acuérdense, suegras. Que también fueron nueras. Así es, aquí en el dicho, no se pierdan el capítulo, los esperamos, va a estar muy bonito. Gracias, Vero, como siempre, un placer platicar contigo. Gracias, igualmente. En 10 años me cuentas cómo vas con el tema. Sí, sí. Que nos vuelvan a presentar a platicar. Sí, es así. Muchas gracias, Vero, por ser parte del café más famoso de México. Un beso, gracias.